Galicia, senta bien. Bienvenidos a los informativos de televisión Ferrol en este miércoles 10 de mayo, día en el que la Diputación de Acoruña ha obtenido 2 millones de euros para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística de las Baterías de Defensa de Ferrol Terra, mientras que personal técnico tanto de la Junta de Galicia como del Ayuntamiento de Ferrol han trasladado la viabilidad de construir el futuro centro de salud en los terrenos que proponen los propios vecinos del barrio de San Juan, por lo que ahora la pelota se encuentra en el tejado del Ayuntamiento que tiene que poner a disposición estos terrenos. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. La Diputación de Acoruña obtiene 2 millones para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística de las Baterías de Defensa de Ferrol Terra, previstas para Ares, Baldoviño y Ferrol. Personal técnico de la Junta y del Ayuntamiento de Ferrol trasladan la viabilidad de construir en la parcela propuesta por los vecinos del barrio de San Juan, el futuro centro de salud. Ahora es el consistorio quien tiene que poner el suelo a disposición. Mañana la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer recaudará fondos en ferrol con el objetivo de superar el 70% de la supervivencia de los enfermos. La Diputación de Acoruña ha obtenido 2 millones de euros para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística de las Baterías de Defensa de Ferrol Terra, previstas en Ares, Baldoviño y Ferrol. El Gobierno de España, a través de la Confederación Sectorial de Turismo, presidida por el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ha aprobado distintos proyectos de sostenibilidad turística financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre ellos destaca la concesión de 2 millones de euros para apoyar el proyecto presentado por la Diputación de Acoruña para la rehabilitación de las baterías de defensa de la costa de Ferrol Terra y su dinamización como destino turístico, impulsando la puesta en valor del patrimonio histórico, cultural, costero y militar que estas representan, al mismo tiempo que generan oportunidades económicas vinculadas al turismo sostenible. La Diputación de Acoruña expresa su satisfacción por la consecución de esta importante inversión del Plan de Recuperación, que avala y refuerza el Plan de Recuperación de las baterías de defensa de la costa de Ferrol Terra de la institución provincial, previsto en Ares, Campelo, es decir, Baldoviño y Monteventoso en Ferrol, con una inversión adicional de un millón de euros. Entre las propuestas de actuaciones a desarrollar en este plan, se incluye la recuperación del Observatorio Meteorológico de Monteventoso, la creación de aparcamientos disuasorios en el acceso a las baterías, la adecuación del firme de acceso a las baterías militares con zona para peatones y ciclistas, la señalización de caminos para poder ir en bici, la mejora del alumbrado eficiente en el casco histórico de Ferrol y en el entorno de las infraestructuras del patrimonio militar, la creación de una página web y un mapa virtual con los recursos turísticos, la recuperación y limpieza del baluarte de San Juan, además del desarrollo de herramientas digitales sobre el patrimonio histórico del centro de Ferrol y las baterías militares de la costa Artabra y la regeneración de las zonas verdes y parques públicos. Personal técnico de la Junta de Galicia junto con los del Ayuntamiento de Ferrol han trasladado la viabilidad de construir el futuro centro de salud en el barrio de San Juan en la parcela que han propuesto los vecinos. El presidente de la entidad, Andrés Medín, señala que ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento que es el que tiene que poner el suelo a disposición bien a través de una compra o a través de la expropiación. En el día de ayer, técnicos de la Consellería de Sanidad y del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol se desplazaron hasta el barrio de San Juan para inspeccionar la parcela que los vecinos han propuesto como la ubicación idónea para poder construir el futuro centro de salud en la zona. Se trata de unas instalaciones abandonadas de maderas Fernández, una propiedad que está en manos de un fondo buitre y que cuyo deterioro y abandono genera las protestas vecinales. Desde la Asociación de Vecinos de San Juan, su presidente, Andrés Medín, que también acudió a la visita, ha explicado que el lugar es el elegido por los vecinos como el más adecuado para ubicar el centro incluido en la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Atención Primaria de la Consellería. Pero Medín fue más allá y aseguró que los técnicos de ambas administraciones han trasladado la viabilidad de construir el consultorio y sostiene que la pelota ahora se encuentra en el tejado del ayuntamiento que es el que tiene que poner el suelo a disposición, bien por la vía de la compra o de la expropiación. Pasamos a hablar de otro barrio, fugas de agua o adoquines levantados. Son algunos de los desperfectos que nos podemos encontrar si decidimos dar un paseo por el centro de Ferrol. Si nos damos una vuelta por el centro de la ciudad, nos podemos encontrar en la Plaza de España, en un lateral del parque infantil, una fuga de agua que lleva meses saliendo sin aún solventarse la incidencia. Un vecino ante esta situación, semanas atrás, se comunicaba con el ayuntamiento para hacerle conocedor de dicha incidencia, pero desde el consistorio le transmitieron que era una cuestión de mafesa. El ciudadano ferrolano, por consiguiente, decidió llamar a esta empresa, pero aún a día de hoy, como pueden observar, el agua sigue filtrándose a través de este muro. Pero si seguimos dando un paseo por el centro, visitando, por ejemplo, los edificios más característicos, tengan cuidado, ya que en la calle Coruña, a la altura del cruce con Irmandiños, es decir, en las cercanías del Teatro Jofre, las raíces de los árboles han levantado los adoquines. Pero este levantamiento en las losas no son los únicos. Si siguen su recorrido en la calle Méndez Núñez, también se presentan estos problemas, pero en esta ocasión la causa de estos desperfectos no han sido los árboles. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer saldrá mañana por la ciudad para recaudar fondos para conseguir lidiar y terminar con esta lacra del cáncer. El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. En España hay un diagnóstico de cáncer cada dos minutos y se calcula que para el 2030 habrá más de 330.000 casos nuevos. Actualmente, gracias a la investigación, la tasa de supervivencia en hombre es del 55% y en mujeres de un 61%. El objetivo es superar el 70% en el año 2030, unidos a todos contra el cáncer. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol vuelve a salir a las calles mañana, 11 de mayo, día de la acuestación en Ferrol, junto a pacientes, personas voluntarias, socios y todos los que han apoyado a la organización desde sus inicios para pedir la colaboración de toda la sociedad en el impulso de la investigación oncológica y superar así el 70% de la supervivencia. La tradicional cuestación que se celebra en el segundo jueves de mayo de cada año contará con más de 20 mesas en Ferrol, Fene, Narón y Neda y la participación de 60 voluntarios para que toda la sociedad pueda participar en la causa aportando sus donativos y uniéndose así a la iniciativa Todos contra el Cáncer. Todas las mesas estarán abiertas mañana en horario de 10 a 2 de la tarde. Se sumarán además a esta iniciativa diferentes colegios de la ciudad que participarán en la acuestación entre el alumnado. Un 69% de las empresas de la comarca han desarrollado actividades de innovación en los últimos años. Este es uno de los datos que se puede desprender del informe que ha hecho COFER. El cuarto y último informe elaborado por COFER en colaboración con el IGAPE en relación con la situación socioeconómica de las tres comarcas hace referencia a la innovación empresarial en la zona. A través de esta encuesta realizadas las principales empresas de diferentes sectores se ha constatado que un 69% desarrolló actividades de innovación en los últimos dos años. La mayoría, un 57%, son de tamaño mediano y grande mientras que las microempresas únicamente innovaron en un 23% de los casos y las pequeñas en un 18%. Tan solo un 36% de las empresas cuentan con un departamento dedicado a la innovación de las cuales la mitad son de gran tamaño y casi el 40% de tamaño mediano. ¿Pero en qué sectores se produce mayoritariamente la innovación? En la industria manufactura era un 27%, el comercio y reparación de vehículos otro 27% y en el transporte y almacenamiento un 23%. Las previsiones son optimistas. Un 41% de las empresas declara tener unas actividades innovadoras en curso y cerca del 50% son empresas de gran tamaño. La innovación se está llevando a cabo o se desarrollará a corto plazo mayoritariamente en los sectores de industria manufacturera, transporte y almacenamiento y comercio y reparación de vehículos que suman un 80% del total. En el capítulo de resultados de esta innovación empresarial de las empresas encuestadas, el informe detecta que del 67% de las grandes empresas ha introducido más del 25% de las innovaciones en las que está trabajando, un porcentaje que desciende hasta el 5% en la mayoría de las medianas empresas. El éxito de la introducción de estas innovaciones se corresponde básicamente con los sectores de comercio y reparación de vehículos y transporte y almacenamiento. El obstáculo más importante al que se enfrentan las empresas a la hora de innovar es la incertidumbre con respecto a la posible demanda del mercado, seguido de la existencia de otras prioridades dentro de la propia empresa y las dificultades para obtener ayudas y subvenciones públicas. En otro orden de asuntos, la delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martín Aneiros, recuerda a los establecimientos que ya pueden adherirse a la tercera edición del Bono Activa Comercio. La delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martín Aneiros, ha recordado que desde ya los establecimientos interesados pueden adherirse a una nueva convocatoria del Bono Activa Comercio. Esta tercera edición de Bono Activa Comercio de la Junta de Galicia cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y permitirá movilizar 8,5 millones en ventas, tal y como ha avanzado la representante del gobierno gallego. La Junta sigue manteniendo su compromiso con el pequeño comercio y con las familias en este contexto de alza de precios con el objetivo de reducir el impacto que la inflación está teniendo en su economía, explicaba la delegada territorial. Por ello, las personas consumidoras podrán descargar a partir del próximo 15 de mayo en la web su bono descuento de 30 euros para las compras que realicen en los comercios adheridos. El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra en diferentes tramos. Para compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30, le correspondería un descuento de 5 euros. Para iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50, la rebaja sería de 10 euros, mientras que para compras a partir de 50 euros el descuento alcanzaría los 15. Los bonos que tendrán un formato digital QR estarán disponibles para su descarga y uso hasta el 15 de septiembre o hasta el agotamiento del crédito. Como novedad de esta convocatoria y con la finalidad de optimizar su funcionamiento, no se limitará el número de usuarios que puedan descargar los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance el crédito previsto, es decir, los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán emplear. Cambiamos de asunto. La Sociedad Gallega de Historia Natural acaba de incorporar al museo una réplica a escala real de una candorca de cerca de 6 metros de longitud, moldeada a partir de un ejemplar de hembra orillado en la costa de Vurela en el 2022 y que se incorpora así a la colección de réplicas a escala real de cetáceos con la que cuenta el Museo de Historia Natural. El acto de inauguración de esta nueva pieza tuvo lugar en la tarde de ayer donde también se presentó el esqueleto del animal que fue recuperado y preparado por el personal del museo. El acto se enmarca dentro del programa con motivo del 50 aniversario de la entidad. Más asuntos esta semana han llegado los aspirantes a marinero del primer ciclo del año. Durante la mañana del pasado lunes 8 de mayo efectuaron su presentación en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña 133 aspirantes a la escala de marinería de la Armada pertenecientes al primer ciclo de 2023 y que optan a las especialidades de aprovisionamiento y de maniobra y navegación. Tras su llegada de forma escalonada se recogieron los datos médicos de cada aspirante y se activaron los planes de vida y servicios de la ensengra para facilitar su adaptación al régimen del centro docente militar e iniciar esta primera etapa de formación. La fase que comienza tendrá su finalización el próximo 14 de julio e incluye el acto de jura o promesa a la bandera. Durante este tiempo los aspirantes a marinero cursarán la fase de formación militar general en la que se les impartirán los principios y valores constitucionales, las normas éticas y los valores morales de comportamiento, el régimen de derechos y obligaciones del militar y la organización básica de la defensa y de la Armada. En clave autonómica el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha explicado en el Pleno de la Cámara Gallega las medidas que ha adoptado el Gobierno con respecto al Pacto Social. Mire, imos falar de cifra. Vostede di en qué poden, en qué millorou na relación, en qué millorou a vida dos veciños a actitud de asunta respecto aos seus concellos. Pues mire, nada más y nada menos, 5.307 millones destinados a colaboración directa cos concellos nos últimos anos. En 1944, en transferencias directas do Fondo de Cooperación Local, que señor Álvarez informe, se ven, está blindados a por ley. Hay una ley que di que ten que haber unos criterios objetivos de reparto. Se hay tiempo, debería sabelo. Supoño que no lo sabe, o si lo sabe, e inda si falla pregunta, pues non entendo muy bien. É todo terciversal. Eso sí que é Pacto Local ben cumplido. E aumentalo, e blindalo na súa cuantía fisa e mínima dende o ano 2010, por certo, xa gobernando o Partido Popular. Vostedes que tanto falaron do Pacto Local, non foron capaces de facer unos 4 anos. 564 millones de euros este ano, un 15% máis. 145 no Fondo de Cooperación Local, un 19% máis. Quere máis, seguimos asignacións directas en Política Social. 2023, orzamento histórico en Política Social e tamén orzamento histórico en Transferencias Sociais aos Concellos. 35 millóns para 3.040 novas plazas en escolas infantis municipais. 8 millóns para contribuir a que os Concellos nas súas garderías municipais puedan disminuir o precio e se queren facelas gratis, pois deberían igual que falla a Xunta de Galicia. Non sei se sabe que esa súda suplementaria a maior das que había xado 8 millóns de euros. Quere máis, 12 millóns de euros para crear e manter unidades municipais de atención temperá. 19 millóns de euros para construir e reformar centros municipais de atención ás persoas maiores. 113 millóns de euros para asumir a meirán de parte dos servicios de as súda no fogar. 10% do aumento este ano, por certo, competencia municipal. Máis competencias municipais. Servicios de emergencias. Vostedes na lei do ano 2007 dixeron que era cousa dos Concellos e das Diputacións. Sabe que pasa? Que se a Xunta non chega a poñer 40 millóns de euros nestes últimos anos, todo o equipamento de emergencias municipal non se teria renovado. Transporte urbán... Remato Sá, Sr. Presidente. Transporte urbán nas cidades galegas, competencia indiscutible, exclusivamente municipal. Mire, se a Xunta de Galicia non estivera atendendo o transporte urbán nas cidades de Pontevedra e Ferrol, os seus veciños gobernados, non para o Partido Popular, non terían ese servicio. Hai moitísimo máis exemplos, Sr. Álvarez. Claro que hai que delimitar competencias. Claro que hai que facer asustes. Claro que estaría moi ben que vostedes, despois de acordar que había que facer un estudio de consunto ou boicotear a unha parte socialista da FEGAM. Menos mal que agora viñeron. Espero que non entorpezcan dentro do Partido Socialista a darse conta que hai que dialogar. Se seguimos así, chegaremos a acordos. Se seguimos así, poderemos seguir facendo máis transferencias e máis aportes. Hai que falar en serio de municipalismo, Sr. Álvarez. Con datos, con menos declaracións ocas, e así sí que seguiremos avanzando agora e cando non hai eleccións municipais. Moitas gracias. Asimismo, o jefe do Ejecutivo considera urgente desatascar os fondos europeos Next Generation para que o tejido productivo gallego poda tener oportunidade de impulsar e renovarse. Sin despreciar, porque estamos ao principio de un novo período económico na Unión Europea dos normais. O que pasa é que os fondos Next Generation han venido con as súas urgencias, con as súas normas, con as súas expectativas, facernos olvidar un pouco a gran fonte de financiación estable, afortunadamente para Galicia e, portanto, tamén para a provincia de Pontellera, que son os fondos estructurales da Unión Europea, que seguimos disfrutando, non na cuantía que teníamos hace unos anos, pero sí na cuantía moito maior da que probablemente podíamos tener dada a nosa subida de PIB que nos face salir das zonas máis preferentes para tener fondos europeos. Ayer, no momento, buscamos buenas alianzas con unha serie de regiones europeas que estarán na mesma situación e iban a salir dos fundales de PIB que daban máis ayudas e nos quedamos en unha zona máis ou menos intermedia tirando para arriba de la que habrá que hablar en sú momento porque empezamos a ejecutarla. Necesitamos ya certeza sobre esa convocatoria, igual que os fondos Repower, que é unha cantidad adicional entre 15 e 20 mil millones de euros que se van a añadir aos mes generation inicialmente previstos e, además, que orando de fondos non retornables, de los cuales sabemos pouco tamén. E aí está claro que deberían ser utilizados, en a nosa opinión, para moitas cosas. Pero, claramente, fondos teñen que tener unha finalidade energética todo o que estamos pidiendo ahora de cambios a través de red eléctrica para hacer frente ás infraestructuras que van a ser necesarias e que non están en esa sabía de hoxe porque eran empresas que non existían ou que tenían esas necesidades cando se diseñou a última planificación de red eléctrica hace tres anos, iso hai que incorporarlo. Iso vale dinero e eu espero que esos fondos europeos se utilicen para iso. Si nos centramos en los municipios de la comarca, el delegado del gobierno en Galicia ha conocido de la mano del alcalde Ángel Albariño cuáles son los proyectos que tiene Paraneda. El delegado del gobierno en Galicia José Ramón Gómez Vesteiro visitaba ayer por la tarde al alcalde y candidato a súa reelección a la alcaldía de Nera para los próximos comicios del 28 de mayo Ángel Albariño donde el regidor comenzaba agradeciendo la visita al municipio del delegado del gobierno y agradecer moito esta visita. O gobierno de España está colaborando activamente con NEDA e con todos nedenses a través de todas as prestaciones sociales pero también muchas inversiones que estamos recibindo y por lo tanto estamos muy satisfeitos y creemos que vamos a seguir en esa senda tanto en NEDA como no gobierno de España esto seguro que en la xunta en los próximos meses cuando se convuque a selección pues también habrá ese cambio tan necesario para nuestro consello que necesitamos para muchas cosas que nos teñen pues bastante abandonados como ese saneamento donde quedamos fora y que son inversiones que debíamos haber feito o que debía haber feito en ese momento antes del gobierno por lo tanto agradecemos José Ramón esta presencia y aquí está a tu casa y esperemos entre todos conseguir esa senda de este paseo marítimo que es saúde para todos los vecinos no solamente de NEDA o Narón sino de FENE de toda a comarca llegar a FENE con esta senda que tanto necesitamos Por su parte Besteiro ha resaltado el proyecto del regidor de la recuperación de la costa entre otros Sobre todo no hay dos proyectos maravillosos que están en la cabeza o propio alcalde la recuperación de esa parte de la costa es un proyecto interesante además muy bueno para completar una ruta longa que creo que además es necesaria completar ese paseo ese paseo marítimo pero no solamente eso obras como virán ahora como xa viñeron as deficiencias energéticas como veñen as prestacións de turismo en definitiva bueno poco a poco os fondos de recuperación van chegando a todos los consellos tamén aquí a NEDA e o que pedimos lleo que estou pedindo constantemente tamén a Xunta de Galicia a semana pasada cando falei co presidente da Xunta de Galicia o que pedín era que todos sumáramos e que todos puxéramos luz sobre as inversións e que aos ciudadanos dixéramos canto de bon podemos aportar pero todos no solamente un aparte goberno de España pero tamén é bon que a Xunta de Galicia poña o seu grau de área e sume co concello en este caso para esas obras tan necesarias por os veciños Cambiamos de asunto la Xunta de Galicia ha iniciado la ejecución de una nueva senda entre o Peiteiro e o Baño en el Ayuntamiento de Mugardos que cuenta con una inversión de 535.000 euros La Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha comenzado las obras de la nueva senda entre Peiteiro y el Baño en el Ayuntamiento de Mugardos que suponen una inversión de cerca de 535.000 euros Los trabajos consisten en la ejecución de un itinerario de casi 600 metros por el margen derecho de la carretera autonómica AC-131 desde donde finalizan las aceras actuales hasta la vía urbana de acceso al baño La intervención en esta carretera autonómica tiene como objetivo mejorar la seguridad vial además de contribuir a potenciar y poner en valor un entorno de gran valor natural y de interés turístico como es la playa de Vesta Ruza la bahía del baño y el castillo de la palma Los trabajos que se inician ahora cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses y permitirán habilitar una senda en la C-131 que tendrá un ancho de 2,5 metros Las obras prestarán especial atención a la máxima integración y respeto a las propiedades y a los valores medioambientales por ello aunque la senda transcurre paralela a la vía se desviará en algún punto para no afectar a los árboles del entorno También se ejecutarán varios muros de mampostería para evitar la aficción a una vivienda y para reducir la altura del terraplén que presenta el terreno En el marco de esta intervención se aprovechará además para habilitar una pequeña zona de esparcimiento con mobiliario urbano que sirva para el descanso y el disfrute de los vecinos Junto con este se ejecutarán trabajos complementarios de drenaje alumbrado reposición de aceras o la restauración paisajística Y seguimos hablando de obras en esta ocasión se han iniciado los trabajos de mejora de seguridad peatonal en la C116 a su paso por el Ayuntamiento de Narón La Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha comenzado los trabajos de mejora de la seguridad peatonal en la carretera autonómica AC116 a su paso por el Ayuntamiento de Narón con la ejecución de una cuneta transitable en el núcleo del Val Los trabajos consisten en habilitar una cuneta triangular remontable para el refuerzo de la seguridad vial en el margen izquierdo de esta vía de titularidad de la Xunta de Galicia Las obras fueron adjudicadas por cerca de 50.000 euros La carretera autonómica a su paso por el núcleo del Val dispone de una cuneta en tierra no revestida por el margen izquierdo que en los últimos años ha sufrido pérdidas de material debido al agua que circula por ella con el fin de evitar estas pérdidas de material mejorar la seguridad vial de la zona y además de evitar infiltraciones con esta actuación se dotarán cunetas de seguridad que además puedan ser utilizadas para el tránsito de peatones fuera de la alcaldada Esta nueva actuación del Departamento de Infraestructuras de la Xunta se realiza en terrenos de dominio públicos adscritos a la Agencia Gallega de Infraestructuras no siendo por tanto necesario realizar expropiaciones y con respecto al tiempo mañana jueves tenemos una jornada marcada por las precipitaciones que nos darán una pequeña tregua por la tarde pero después continuarán por la noche y así también el viernes tendremos chubascos a lo largo de todo el día pero de cara ya al fin de semana decimos adiós a las precipitaciones para dar lugar a unos cielos encapotados si hablamos de los termómetros descenderán las mínimas mientras que las máximas se mantendrán sin escasos cambios esta semana estará marcada por la alternancia de cielos encapotados con otro con precipitaciones por lo que tendremos en los próximos días cielos con nubes y claros en general aunque ocasionalmente tornarán a muy achubascados y es que se esperan precipitaciones tanto mañana jueves como el viernes por lo que mañana amaneceremos con lluvias leves que nos darán una pequeña tregua por la tarde pero que con la llegada de la noche volverán el viernes continuarán las precipitaciones a lo largo de todo el día pero al igual que en la jornada anterior también serán de baja intensidad y donde amainarán por la noche y ya de cada fin de semana predominarán los cielos nublados con la presencia también del sol y ausencia de las lluvias si hablamos de las temperaturas serán normales para esta época del año con valores que globalmente se encontrarán en descenso especialmente si hablamos de las mínimas y es que mañana descienden levemente las mínimas hasta los 9 grados mientras que las máximas se mantendrán en los 17 termómetros que seguirán bajando con respecto a las mínimas en los próximos días a continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este miércoles 10 de mayo la diputación de acoruña obtiene dos millones para desarrollar el plan de sostenibilidad turística de las baterías de defensa de ferrolterra previstas para ares baldoviño y ferrol personal técnico de la junta y del ayuntamiento de ferrol trasladan la viabilidad de construir en la parcela propuesta por los vecinos del barrio de sanchoán el futuro centro de salud ahora es el consistorio quien tiene que poner el suelo a disposición mañana la junta local de la asociación española contra el cáncer recaudará fondos en ferrol con el objetivo de superar el 70% de la supervivencia de los enfermos finalizamos finalizamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube o en la radio metro fm sintonizando la 90.6 nosotros nos despedimos pero volvemos mañana jueves con toda la información de ferrol y comarca ahora les dejamos con espacio abierto y posteriormente con el toro por los cuernos que pasen una feliz noche les esperamos mañana GALICIA Senta bien GALICIA